En las calles de la ciudad está llegando el momento La gente se va a trabajar y no lo quiere saber Si solo pudieras hacer un minuto de silencio Te darías cuenta que todo está empezando a caer Y aunque sea un invento mío Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A pedido de la mesa arrancamos bien arriba el programa del campeón. Bienvenidos a una nueva edición de Dale for Team Radio de Liniers al Mundo. Primer programa del año en vísperas de lo que será un nuevo debut del equipo de Ricardo Gareca En el torneo final, después en la Copa Libertadores y más tarde en la Copa Argentina A diferencia de lo que hicimos el semestre pasado Cuando arrancamos con esto de Dale for Team Radio Con esta locura de Nicolás Godoy El semestre que se viene es un poquito más movido Hay un poquito más de esperanza, un poquito más de adrenalina Pensando en lo que se viene, porque hay triple competencia Y sobre todo porque está en el medio la Copa Libertadores de América Que sin duda es el anhelo máximo de cada hincha En las redes sociales, como siempre, nos pueden seguir Arroba Dale for Team O facebook.com barra dalefortim.com.ar Y esta vez me toca abrir a mí el programa Es raro para mí abrir este programa Pero como siempre, estoy con la compañía del inefable Del único, del hincha, de la voz del tablón Que se lo pudo ver en el verano, en la tele Se lo pudo ver en los primeros planos siguiendo al equipo en Uruguay Así que estamos como siempre con el señor Daniel Ortiz Dani, ¿cómo estás? Buenas noches Salute Fortinero, buenas noches para todos Buenas noches campeones Gracias por estar con Dale for Team Radio En nuestro segundo año Me encantó el inefable Después me lo buscás en el diccionario Inefable, buscámelo Te juro que no sé qué significa, pero está bueno Bueno, antes que nada, felicitaciones Porque está en la cabecera de la mesa Pablo Rodríguez Dénes En una combinación rara Para esta segunda temporada No sé ni dónde hablarle al nuevo micrófono Es medio complicado Mientras está llegando Nuestro otro compañero Héctor Ya lo vamos a presentar Y le mandamos un saludo también a Matías Fazzini Que por cuestiones de estudio No va a poder estar acompañándonos La verdad, muy contento de arrancar este segundo año Decíamos Con una abstinencia futbolera Que ya la tenemos por los poros Si bien pudimos presenciar algunos partidos De pretemporada Y estar al tanto de los amistosos No es lo mismo Sabemos que estamos esperando Que llegue el viernes Para estar todos en la paternal Me imagino que la gran concurrencia Que esperamos de Fortineros Para recibir al campeón Va a ser realmente notable Estamos confiados en eso Ya en la semana Vamos a tener ya La novedad de sobreventa de entradas Y todo eso Y bueno, después el próximo martes El viaje a Ecuador Donde comienza una vez más El nuevo sueño Donde otra vez Vamos a estar pendientes De esta novia esquiva Que no quiere volver Parece Pero que se nos escapó Por muy poco En los años anteriores Pero Renovar la ilusión Cada año Es saludable Es placentero Y ya sabemos que tenemos Un montón de partidos En poco tiempo Tenemos todo el Ficturi En la cabeza Para viajar Para alentar Me parece que está Está completito el panorama Para que Toda esa abstinencia De que hablábamos La podamos canalizar Yendo a alentar al Fortin A todos lados donde podamos Miro para la derecha Y ahora sí Me siento un poquito Más acompañado de los dos lados Porque vamos a escuchar A la voz Que antes abría el programa Un poquito raro No escuchar su voz Desde el principio El señor Héctor Averastain ¿Cómo estás Héctor? Hola Pablo ¿Cómo te va? Hola Dani Buenas noches Buenas noches a todos Los que nos escuchan Aquí por Radio Arroba Y también por la página www.fortin.com.ar Contento, feliz Arrancamos Por fin Ya estamos Listo Vamos para adelante Y ya Queda tan poco Porque cuando nos querramos Dar cuenta Ya vamos a estar jugando En la cajita de zapatos Como le dicen algunos ¿No? Que de hecho Ricardo Gareca Practicó en dimensiones reducidas Para el partido De próximo viernes Pero Ya voy a plantear algo Sobre la mesa Chicos La ilusión La ilusión más grande Está el día martes ¿No? Porque a pesar de que queremos ganar todo Las contrataciones que ha hecho Vélez ¿Por qué digo las contrataciones? Está sumando al delantero ¿Qué te parece? La llegada de Prato Y la contratación de Fernando Gago Lo que Lo dije ya en otro momento Lo que hace pensar que El campeón de verano Fue Vélez Totalmente El campeón de verano fue Vélez No hace otra cosa que ilusionarnos Con la Copa Libertadores Por supuesto que queremos El campeonato doméstico Por supuesto que queremos La Copa Argentina Por supuesto que queremos Ganar en cualquier amistoso Pero Por más que los dirigentes Y el técnico Nos tiren línea Digan tranquilos muchachos No hay que obsesionarse ¿Cómo no nos vamos a obsesionar? Fernando Gago Flamante refuerzo de Vélez Por 6 meses ¿Para qué lo van a traer? Para jugar Contra San Martín de San Juan Para jugar contra Unión de Santa Fe Quizás esté en esos partidos presentes Pero es la Copa Lo que nos convoca Y la Copa Me parece Que es nuestra obsesión Bueno me parece también que Bueno recién Pablo Fuera del aire Me decía que quería tirar sobre la mesa El tema rutinante No quería hablar del tema Gago ¿De entrada no? Antes de No 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 Antes de empezar el programa Porque quería No tengo idea De lo que miran ustedes Sobre el tema Gago Pero en su momento tuve Cuando se conoció Y se confirmó la noticia de Gago Algunas controversias Con otros hinchas de Vélez Porque Díganme Con una mano en el corazón Si apenas Se enteraron lo de Gago Después de Sacando que es un jugador De nivel de selección ¿No pensaron un poquito En Federico Freire? ¿No pensaron un poquito En Lucas Romero? No ¿No pensaron un poquito En Francisco Cerro? En De Sábato ¿No se les vino a la cabeza eso? Me parece que la seguidilla De partidos Que va a tener Vélez Sumado A los compromisos De selección nacional De eliminatorias Que va a tener Tanto Gago Como Peruzzi Como puede ser Domínguez Como el propio Cerro Etcétera Me parece que Es necesario La renovación Las variantes Y me parece que La incorporación de Gago Es un salto de calidad Al plantel Por más que venga Por seis meses Después veremos Si será por más Ahora son seis meses Se revolucionó todo el avispero Futbolero La semana pasada Cuando Mientras se hablaba De otros clubes De posibles incorporaciones Y lo demás Todo el mundo A nivel nacional E internacional Hablando de la llegada De una figura A nivel mundial Como lo es Fernando Gago A Vélez Me parece que El salto de calidad Y lo que va a potenciar Dentro de la cancha Y desde el vestuario Desde su experiencia Por más que joven Va a ser fundamental Para potenciar A todos los que decías vos A Romero A Freire Etcétera Y nada más que agregar Me parece que Lo que yo iba a decir Es exactamente Como terminó La locución Daniel Perfecto Es Gago Tampoco es Messi Pero es En la selección argentina Está bajo Es Messi Sabela mismo Dice que es el socio Ideal Es que me parece Que si podés En ningún momento Se discute La calidad de Gago Y el salto de calidad Que puede darle al equipo Y ni se habla Del pasado de Gago Ni se habla No, no, no No tengo idea En qué equipo jugaban En el Valencia Claro, por eso Pero lo que digo yo Es que también Se empezó a pensar mucho Como vos decís En Boca Se empezó a decir Mirá a Boca Te la devolvimos Y eso Los hinchas de Belén No estamos acostumbrados a eso Y si antes jugaba en Boca O jugaba en el Real Madrid La verdad que a mí no me interesa Eso es lo que en su momento Me hizo algo de ruido Como diciendo que los hinchas de Belén Le sacamos pecho Porque le robamos Entre comillas A un jugador a Boca Y la verdad que Robarle a un jugador a Boca No me interesa Boca no me interesa Los jugadores que hoy Visten la camiseta de Boca No me interesa Perdón, eh Fuera de todo análisis Estaba que nombres otro club Mientras hablamos Veo que a vos te hizo ruido A mí me hizo ruido Porque yo no fui Llegaste a la mesa con eso Yo Es lo que te decía En tema de compromisos De selección nacional Imaginate que La selección Está en Suecia Para jugar un amistoso El día miércoles Y los jugadores Van a llegar el viernes A la mañana Porque Por una consecuencia lógica Yo pienso yo Que no van a estar Presentes del partido Con Argentinos Juniors Y el entrenador Nuestro Tigre Ya tiene Predeterminado otro equipo Ahí tenés Uno de los ejemplos Donde se necesita Una rotación Porque después Se van a ir las eliminatorias También Totalmente Bueno entonces El equipo No yo nombré a Boca No lo nombré más No lo nombré más Inefable Te quedaste con eso Porque yo no fui Yo estoy 24 horas En las redes sociales Y la gente empezó A nombrar eso Y se acordó ¿Parás para comer algo? ¿Parás para comer? No Ah no Estás 24 horas En simultáneo Está bien Duermo un poquito Y después sigo con el Hay mucho hincha virtual En todos los clubes Hay todos los clubes Del fútbol argentino Debe haberlos Ahí está Nosotros nos ocupamos De Vélez Hay mucho hincha virtual Hay mucho Lo vamos a matar Hay mucho Vamos a copar La paternal Hay mucho Vamos a copar Después cuando llega El momento Nunca le vamos a pedir Por favor que vayan Por más que algún Compañero mío Se le haya escapado Pero bueno Son pecados de juventud Pero hay mucho hincha virtual Que sí Que vamos Que esto que lo otro Y después cuando llega La hora de la verdad Hay que devolver Mil entradas en Quilme Hay que devolver Mil entradas en Arsenal Entonces a ver muchachos Basta de darle al teclado Basta de darle al teclado Y boquear Quedó claro El viernes va a explotar El viernes va a explotar La paternal Seguro 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 La campeón Después Anticipamos Después ya Más al final del programa Vamos a estar con los chicos De la subcomisión del hincha Que ya están Acá en el estudio Y van a explicar un poquito El tema Cotillón El tema El tema Indumentar Madre una coreografía Algo distinto Están los chicos No van a acompañar Le decimos a la gente Al final del programa Bueno listo Tema Gago Cerrado Tema equipo Posible equipo titular Ya está Ya está Ya está No se toca nada Le sacamos el posible Y para enfrentar a argentinos Fede Freire Y sí Sí ya es un hecho Gareca en las últimas declaraciones Ha dicho que tiene Grandes posibilidades Federico Freire De jugar el próximo viernes Cuando te dice que tiene Grandes posibilidades Hay que acordarse Que por la lesión de Cabral Que no la nombramos tampoco No la nombramos Y no vamos a hablar De la lesión de Cabral No 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 Se lesionó Cabral Se lesionó Cabral Por unos meses Va a estar afuera Afuera de las canchas Por muchos meses Por un semestre Por eso Gareca No tenés la música A titanes en el ring No No Sí Antes de la llegada de Gago Gareca paró a Freire Para el amistoso con Quilmes Freire anduvo bien Después llegó Gago Entrenó el sábado Donde el señor Nicolás Godoy Estuvo haciendo una cobertura Grande con fotos Con un seguimiento especial A Fernando Gago Así que La gran oportunidad de Freire Que hablamos El año pasado Hablamos aquí con Freire Donde tenía la posibilidad De ingresar Algunos pocos minutos Y le decíamos Que mucha gente Tenía ganas de verlo más Bueno De pronto Por esta desgracia La lesión de Cabral Aparece En el equipo titular Quizá también Porque no tenía Para practicar A los chicos Que fueron a Selección Sub-20 Que no tenía Romero No lo tenía Lione Entonces Se vio obligado A jugar con Freire En los amistosos Y en los entrenamientos Y ahí fue enderezando Lo que él pretendía Como equipo Exactamente Y después Se va a venir Después de lo que será Argentino Después de lo que será Donde Federico Freire Seguramente sea titular Se vendrá el martes Y se vendrá el primer examen De los que más nos interesan Que es volver a disputar La Copa Libertadores Como lo venimos haciendo En los últimos años Como venimos siendo protagonistas En los últimos años Cuarto de final en 2012 Con Santos de Neymar allá En 2011 Mejor ni nombrarlo Arranca una nueva aventura Se viene Melec Se viene Peñarol Y Deportes Iquique Primero Iquique Primero Iquique Primero Melec Después Iquique Y después Peñarol Lo nombré último Fue el último En determinarse Le ganó la semana pasada León de México Melec hizo pretemporada Aquí en la Argentina Estuvo en el complejo De Matías Almeida Tuvo como 15 días Haciendo pretemporada acá Haciendo algunos amistosos El único amistoso Que yo sé Que jugó Que estuvo a punto De ir a verlo En esos jueves Que uno no tiene nada que hacer Fue con Huracán En Parque Patricio ¿Y? Perdió 2 a 0 Ganó Huracán Ganó Huracán Sí, pero Prefiero decir Perdió Melec Yo de todos modos Preferiría no guiarme Por los partidos Pretemporada Porque bueno Sin ir más lejos A nosotros no nos fue bien En el cuadrangular De Maldonado Si bien se había arrancado Ganando contra Peñarol Me imagino que Los jugadores Empiezan a bajar cargas Cuando vuelven De la pretemporada Si bien queremos ganar Hasta un partido de Bocha Bueno Se perdió los partidos Allá en Maldonado Pero tampoco Para dramatizar Ni lo nuestro Ni lo de nuestros Futuros rivales No, eso es como información Sí, por supuesto Como información Ahora decime ¿Y cómo hacemos? Para no dramatizarlo O para no envalentonarlo Porque decime la verdad Dani Así como él te dijo Si te hizo ruido Lo de Gago Nos envalentonamos Por los partidos Por los puntos Yo te pregunto Yo te pregunto Cuando vos viste La producción De ese primer tiempo De Bélez Peñarol En Montevideo No, no Ni un extremo Ni el otro Obviamente Estábamos contentos Por lo que se veía Pero Sin ir más lejos Era el primer partido De pretemporada Hacía tres días Estaban entrenando Y era con mesura Era con mesura Después tocó perder Lo mismo Hacia la hora De la verdad Empieza el viernes El viernes ¿Y no les hizo ruido A ustedes El tema de Peñarol? Encontrarse de vuelta Con Peñarol Es otra historia Es otra realidad Me parece que dista mucho Este Peñarol Por ahí No es un análisis Futbolero Del equipo uruguayo Porque no está En el día a día Yo para colmo El equipo que yo sigo En Uruguay Es el Tanque Sisley Que no es muy grato Tanque Sisley Tanque Sisley Si terminó cuarto En este torneo No tercero O cuarto No importa El tema son los colores El tanque Que después lo verán Por internet Pero digo Me parece que este Peñarol Lo que le queda Es la chapa de Peñarol Equipo copero Equipo duro Equipo agarrido Equipo uruguayo Después Bueno Quizás a lo largo De la competencia Se vayan desandando Los posibles candidatos También aquel Peñarol Que nos eliminó A nosotros En un Peñarol Rústico Eso es lo que te iba a decir El Peñarol Que nos eliminó En esa copa Estuvo en el grupo Independiente Me acuerdo Y pasó Ahí nomás Pasó Estuvo en el grupo Son situaciones diferentes Equipos diferentes El Centenario Siempre es Es un escenario Donde La localía Se ejerce El día 26 de febrero Vélez va a estar jugando En el Centenario Donde esperamos Que también Toda la gente Que pueda cruzar el charco Esté alentando Ahí en la platea América Yo pienso Que va a haber mucha gente De Vélez Pero nos estamos yendo Muy lejos Antes tenemos A Iquique de local Un equipo chileno Que lo pudimos ver Por televisión En fase de grupos Donde tiene muchos argentinos Entre ellos el entrenador Pero es una incógnita también Vélez tiene que hacer su juego Lo suyo Me imagino que Gareca Ya debe tener Recontra estudiado A los tres rivales Y nosotros Los iremos conociendo En el camino De eso Tenemos para enterarnos Y que mejor que preguntarle A un protagonista El primer Protagonista del año En Dale Fortin Radio Que el año pasado No tuvimos la posibilidad De hablar con él Es un honor para nosotros Presentar al señor Sebastián Domínguez Seba, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Qué buenas noches ¿Cómo están chicos? Muy bien, gracias André, que nada Agradecerte por tu tiempo Y la pregunta obligada Nosotros veníamos hablando Un poquito de la pretemporada ¿Cómo fue la pretemporada grupal? ¿Y cómo fue tu pretemporada personal también? Con los compromisos en Maldonado Y los amistosos también En la Villa Olímpica Y en el Malfitani Bueno, fue una pretemporada Donde terminamos de De hacer De hacerla a principio A fin como Como Me imagino que era la idea Del profe Ya hace unos años Lo que pasa es que Uno llegó a una adaptación En el hecho de Estar tanto reducidos Y un poco menos De De la parte física específica Que como se hacía antiguamente Y Hasta tener una pretemporada Más diseñada De lo que es el fútbol Moderno El profe es un tipo Que se está actualizando Constantemente Y No, es que hacía tiempo Que venía queriendo hacer Y armar una pretemporada Así Y Y esta vez creo que La hicimos en el principio A fin de esa manera Con mucha pelota Del primer día Y Bueno, también con mucha exigencia Porque el hecho de que Tiene la pelota No es que Que uno corra menos Al contrario Al tener ese Ese incentivo Uno te da cuenta Y no No regulás nunca Lo que corres Y Y muchas veces Terminas haciendo No muchas veces La gran mayoría de veces Terminas haciendo un trabajo Mucho más específico Y similar al que Dentro de la cancha Así que Está bien Respecto a los A los partidos En En Maldonado Y en Y en Vélez Bueno, nunca No somos esos equipos Que en la pretemporada Nos suele ir Demasiado bien En los amistosos Si bien Muchas veces En la mucha pretemporada Lo hemos perdido Tampoco hemos ganado demasiado Han sido partidos Enchazos Donde nos tocaba empatar Y Y ya hoy En la semana Previa al partido Con O en los días previos Con el partido Con el argentino Notamos esa Esa entusión Muy diferente Al de una pretemporada Que si bien Se encara con ganas Al tener el torneo Tan lejos A veces es Es difícil Motivarse Y Y es totalmente distinto A lo que se vive En las semanas previas A A un inicio de temporada Así que Siempre Me parece De una manera similar Con Con La incertidumbre A lo largo de la pretemporada Y que pasará A lo largo del año Pero Que vamos despejando Esa Esa inseguridad A lo largo de los días Previos al partido Y hoy Como primer entrenamiento De la semana Fue un entrenamiento Excepcional Donde Trabajamos Jugar en el espacio Una cancha Más reducida Trabajar sobre la presión En el campo rival Y Salió perfecto Así que Que bueno Van pasando los días Y vamos Nos vamos dando cuenta De que más allá del campeonato El equipo sigue teniendo Esa necesidad De seguir consiguiendo cosas Así que ojalá Podamos Podamos lograrlo Podamos lograr algo Este semestre ¿No? Buenas noches Sebastián Daniel Ortiz Te saluda Y antes que nada Te agradecemos Este contacto Con Dale Fortin Radio Un lujo tenerte En nuestros micrófonos Eras uno de los pocos referentes Que faltaba pasar por acá En el primer Mucho río bajito ¿Me escuchás? Sí, sí Se entrecorta un poquito El celular Pero estás bien Estás bien Te quería Te repetía El agradecimiento De estar En nuestro primer programa Del año Que el año pasado No pudimos tenerte Un lujo tenerte En los micrófonos Y bueno Te quería preguntar Que bueno La semana pasada Fue muy convulsionada A nivel mediático Nacional E internacional Un nuevo compañero Se ha integrado Con ustedes Y contame Vos como Como su capitán Como referente ¿Cómo es el recibimiento A un compañero Que se suma al grupo Y más de la talla A nivel mundial De Gago Y el salto de calidad Que le puede dar Tanto a los más jóvenes Como para compartirlo Con ustedes Bueno Muchas gracias Por lo primero Y con respecto A lo segundo Sí Una semana Que nos imaginábamos Que iba a ser así El Tocho y yo A hacerlo Lo conocemos bastante Es más amigo Amigo Que yo Yo Lo conocí más En la selección Y el primer día Hicimos una muy buena relación Y hasta el día de hoy Antes de llegar a ver Nos hablábamos Cuando Cuando su tío Cree que había un interés Vimos nuestro parecer Desde la persona Que es Fernando Más allá del jugador Que todo el mundo conoce Los que nos conocemos Íntimamente Sabemos que Se le puede aportar Cosas muy positivas A nuestro plantel El hecho De no relajarse nunca De De ser un jugador De selección Las 24 horas del día Va a ser un ejemplo Desde la ilusión De querer llegar a ser Como él Así que Tendré que asumir Esa responsabilidad Como la ha hecho En otros equipos Y sin duda Que nos va a aportar Muchísimo dentro de la cancha Pero sobre todo Fuera también En momentos Donde se ponga dura La cosa Y donde Haya que tener Una parada De tranquilidad Y donde Haya que reflexionar Sin duda Que de ese lugar Es donde Nadie sabe Y donde creo que Nos va a sumar Mucho Fernando Sebastián Buenas noches Y la pregunta Que te quiero hacer Se la hice ya A otro integrante Del cuerpo técnico Pero Te la traslado A vos también ¿Sentís de alguna manera Que no los critica Nadie ya Como equipo? Que quizás Desde aquel 5 de julio Del 2009 En aquel campeonato Que se le ganó Huracán Hasta el día de hoy Ya es como que Cuando dicen Vélez Ya no tienen nada Para criticar ¿Y cómo haces Para trabajar En el día a día Con eso? Mirá A nosotros Nos hemos ganado Un respeto Dentro del medio Importante Que Que bueno Que Más a partir De la institución Que tenemos Y de la institución Que nos respalda Pero nosotros Deportivamente Hemos estado Siempre a la altura De lo que es De lo que es Vélez Y Y justo Mirá El otro día Mi nena Una anécdota Nada que ver Pero Más o menos Yo lo miraba Y ahí Me daba cuenta De lo que De a poquito Hemos ido consiguiendo Y que todavía Falta mucho Pero que es Es algo muy lindo Mi nena Quería pintar Con unas témperas Y le pongo Unos diarios Y agarro Uno Uno Le Tenía que Era viejísimo Y era De la fecha 17 Del 2009 Cuando Ese día Ya creo que era domingo Se había un juego Sábado Y gana Gana Huracán Y se pone Con 30 A 35 Se va a 35 puntos Nosotros 36 Y Lanús 34 Nosotros En el partido siguiente Vamos a jugar con Lanús Y empatamos Y nos pasa Nos pasa Huracán Y me dio ese diario Y me dio ese diario Y me dio ese diario El diario del lunes Perdón Porque estaban Todos los promedios Y toda la parte completa De toda la información Y Vélez creo que Estaba en el último Octavo En los promedios Y hoy Después de 4 años Creo que ya es El cuarto año consecutivo El tercer año consecutivo Que Vélez está primero Que Que eso Habla de que No solamente Hemos logrado campeonatos Sino que los que No hemos conseguido Hemos estado siempre peleando Y Y bueno Estar dentro de este proceso De estos 4 años Desde que comenzó El ciclo Gareca Hasta ahora Para mí es importante Siempre resalto Que 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 en mi carrera Nunca Por como se ha dado En los comienzos Allá en Newell Nunca Nunca esperé Que me diera tanto La verdad que Siempre Soy un tipo Que Que agradece Lo que le sucede Y también Desde ese lugar Reconozco que Como en Vélez No No me había sentido En ningún otro club De lo deportivo De lo afecto Así que Todo lo que me sucede De día a día Lo disfruto muchísimo Y lo que pasa afuera Es parte del medio Creo que Que si bien Si bien no nos critican No nos critican demasiado O no nos critican Nada Y nos reconocen Ya como Como Más allá de la institución Como un equipo Importante Dentro del fútbol argentino Que Que trata de mantener Un estilo Que marca una tendencia Que Que es espejo En muchos casos De otros equipos Que tratan de hacer Algo similar Nosotros tenemos El reconocimiento De los colegas Y eso Cuando uno labura Ustedes que son periodistas Que tienen reconocimiento De los periodistas Que hacen el laburo Desde el mismo lugar Que ustedes Creo que tiene un valor Diferente Y para nosotros Cuando hacemos la cuenta Creo que Que eso pesa mucho Ver que Que no se pasa A la selección Y te preguntan Los tipos Que están jugando En Europa Como el ve Si es verdad Que está tan bien Como estamos Como es la villa Si es verdad Que está Todo tan ordenado Desde ese lugar Nos preguntan Por el equipo Por algunos jugadores Que por ahí Se nombran allá Que suenan Como antes Que se no haya gusto Por ejemplo Cuando gustan Los citamos Por primera vez A la selección Hay muchas cosas Muchos No me sé De la palabra Hay muchas preguntas Que te van Dando palca Del lugar En donde estás Y el lugar Que no hemos ganado Con mucho esfuerzo Así que Es un momento Para disfrutar Pero creo que Para no relajarse Y para disfrutarlo Un tiempo más Hoy La historia Colgaron Todos los postres Del torneo Que ganamos En el 2012 Y lo miramos Y todos decíamos Lo vimos Que no sea el último Que vengan Que vengan más O sea Que no pasen Dos o tres años Y mirar ese postre Y decir Che mirá Pasaban tres años Y todo muy lindo Peleamos campeonatos Pero no pudimos Conseguir más nada Sobre todo Para los que estamos Más grandes Sabemos que nos queda Mucho menos Lo que hemos recorrido Hasta acá Y queremos Seguir consiguiendo Cosas Así que Vemos que los chicos Están muy bien Y sabemos que Cada vez que arranca una copa Vinciadores Se motiva Una cosa especial Nosotros Arrancaremos Pensando en la Técnica Y después Nos iremos Ir haciendo Sabés Seba Muy completo Lo que nos estás contando Y en una parte De tu respuesta Está La pregunta Que yo tenía Pensada Hacerte Digo Bueno Cuando tengamos La oportunidad De hablar con Seba Se lo voy a preguntar En este caso Yo Que es algo Que pienso Que desde Que llegaste allá Por el 2009 A nuestro club Y con el correr De la cantidad De partidos Que tenés El líder Que sos Positivo Los campeonatos Que ganaste Yo digo Este tipo Está hecho A la medida De Vélez Por más que Sus orígenes Y sus raíces Sean en otro club Sean de Newell's Yo no sé Que te parará Tu futuro Que querrás Para el resto De tu vida Futbolística Que te queda bastante Pero yo le pondría Para que firme Hasta que tenga ganas Él Que tenga ganas de jugar Incluso en el La última Encuesta Del sitio Oficial Saliste El jugador El más votado Por el hincha En el año Pasado Y la identificación Que tenés Con la gente También Es tan manifiesta Que digo Bueno Pareces Hecho y pintado Con la vea azulada Desde nacimiento Prácticamente Bueno Muchas gracias Yo me siento Muy bien Y El cariño Es mutuo Así que Es una responsabilidad Muy grande El cariño Que me da la gente De campeonato A campeonato Confirmar Que uno sigue vigente Así que Sin duda Es que más allá De lo deportivo La persona También es importante Y siento que también Me reconoce en eso Que para mí Es muy importante Y tiene un valor especial Pero En este deporte Va todo De la mano De lo deportivo Así que Mientras me quede cuerda Espero estar A la altura De lo que es Este club Y sin duda Que el día de mañana Cuando vea Que Que bueno Que el físico No aguanta el ritmo O que no estoy Para Para hacer Ese tipo positivo O ese tipo Que tire para adelante Porque muchas veces No voy a poder Juntos de los partidos Seguramente Porque hay algún momento Que el físico No va a pasar a su altura Me gustaría hacer también Ese jugador grande Como he tenido Yo compañeras De John Mago Capria El Kuki Silvani Tipos que por ahí No han sido Súper, súper exitosos Juegos de selección Tanto conocidos Pero que A mí mi carrera Cuando Los momentos eran chivos O cuando yo veía Que ellos no jugaban O estaban O miraban de afuera O ya estaban grandes Eran los primeros A la hora de entrenar Eran los que siempre Ayudaban Los que te pasaban A buscar temprano Para ayudarte a entrenar Los que Te pedían Para poder que te cuides Que te acompañaran Hasta tu casa Que estaban todo el día encima Que te van a dar un mensaje Para el Gustavo O sea Eso con el tiempo Va a ser muy importante Que yo lo pueda encontrar En mi carrera Y que pueda llegar a ser Y que pueda llegar a ser Creo que en cierta manera Ya lo voy haciendo De que me recuerden De esa manera Después Lo deportivo Va a dar la mano De este De este gran equipo Que tenemos Y si Y si Vendrá Vendrá Otro Atrás Que Jugar Igual O mejor Que yo Porque realmente Cuando tenemos Las inferiores Es increíble La cantidad De chicos Que se van Y con la facilidad Que se adaptan A jugar A un nivel Tan alto Como el que pide Este club Seba Por todo Por todo esto Que decís Y teniendo en cuenta Bueno Los tres títulos Con el club El haber jugado En la selección Y volviendo un poco A la actualidad Me imagino que Cuando apoyás La cabeza en la almohada Y a medida que pasan Los días más todavía Se te aparece una imagen Que es la que Se nos aparece A todos los hinchas De Vélez Que es la Copa Libertadores Me imagino que sin dudas Va a ser el gran objetivo Del año Sí Hay cosas Que ya no hemos acostumbrado Con el paso del tiempo Clasificaron a Libertadores Con lo complejo que es Pero que bueno Nosotros no O sea Sería raro No ver a Vélez En una Libertadores hoy Y Ya eso es complicado Después Por las actuaciones Que hemos tenido El mismo El cuarto de final Con Santos Que Que si bien No fue una semi O una final Por la manera Que quedamos afuera Con un equipo Tan competitivo Como era Ese de Santos Hace que El hincha Cada vez que arranca Una copa Diga Esta es la copa Y bueno A nosotros también Nos pasa que Que cuando arranca la copa Uno ya se Si bien No se adelanta Mas yo Pero si sueña Obviamente Poder jugar una final Y estar Viste En ese momento Cuando uno Cuando el árbitro Da el pitazo Y Sos el mejor Del continente Pero Falta Falta tanto Y es tan compleja La copa A veces Haces Diez o doce Partidos Increíbles Y haces Cinco minutos Malos Y te das Te desestribulés A tu casa Y por otro equipo Que viene con altibajos Se endereza Sobre el final Y tiene una Y tiene un buen desenlace De copa Y termina siendo campeón Habiendo sido bastante irregular A lo largo del campeonato Así que Nosotros tenemos Mucha precaución Pero la misma precaución Que tenemos O sea De la precaución Va de la mano De la ilusión También Y Y sabemos Que A los que también Estamos en este proceso Hace tiempo Es una copa Que no conseguimos Que siempre La acariciamos Pero que nunca La pudimos Levantar Y Bueno Ojalá Esta Esta vez Podamos llegar más lejos Que 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 la copa Que la copa Compañerón Disputar una final Después Veremos Si Si no da Pero Disputar una final De copa Después de tanto tiempo Para Vélez Sería importantísimo Para la historia Del club Para nosotros también Y bueno Y Después Veremos Esos 180 minutos Son muy especiales Y Juegan muchísimas cosas Más que Un partido de fútbol Seba En su momento Se te aplaudía No solo por cómo Jugabas En la saga Sino también Porque fuiste el hacedor A nuestro criterio O por lo menos al mío De lo que fue La actualidad De Nico Tamendi Todo el mundo O por lo menos Yo decía que Nico Tamendi Llegó a ser Lo que es Porque tuvo la suerte De jugar con vos A Mendes También sus condiciones Dame Una palabra De tu actual Compañero de saga Al que yo Le veo Proyección internacional Vos ¿Vos cómo lo ves? Para mí es un animal Yo ya Solo hablé con él ¿Sabes que Puedo hablar Con Fernando? Para mí Fernando no tiene techo Es un tipo Es un tipo que Tiene las condiciones De todos los centrales Que han pasado En el último tiempo Por Vélez Tiene timing Mide un metro y noventa Cabecea en las dos áreas Frontal Cuando Cuando Le hacemos Saca al arquero Creo que si uno Le cuenta De cien jugadas Si pierde una O dos Es mucho Es un tipo Que no pierde Es muy firme Que se yo Para mí Para la altura que tiene Y el cuerpo que tiene Es rapidísimo No aparece tal vez En la frecuencia de pasos Pero Difícilmente pierde en velocidad O no llega a algún cierre Por falta de velocidad Bueno Por eso también Porque tiene mucho timing Para mí A mí es un jugador completo Que no tiene la prensa Ni la Por ahí No tiene lo espectacular Que tenía Nico Con esos quites Que Que hacía con una facilidad Que bueno Que tiene él nomás Pero A mí Fer me gusta mucho Y ya me gustaba Desde la época de Nico Ha tenido que Muchos contratiempos En su carrera La rodilla en su momento Cuando era más chico Después en primera Esperar su momento A partir de que estaba Waldo Ponzi Y después le apareció Tamendi Así que Creo que es un jugador Que Que le tocó Ser titular En el momento justo Y en el momento Que él necesitaba Ser titular Me parece que Antes hubiese sido Apresurado Y me parece Que esta vez Lo agarró En un momento Ya maduro Tiene el perfil De referente Yo creo que hoy El capitán Es por otro Segundo Soy yo Pero Tranquilamente Podría ser él Tiene Tiene una ascendencia En el grupo Muy especial Y bueno Para mí No tiene techo No ha jugado Su mejor Este que pasó No ha sido Ni de casualidad Lo máximo Que pueda Él Está Muy por encima De ese nivel Todavía Así que Ojalá Pueda seguir creciendo Porque aparte Como te decía Antes de un chico Que esperó su momento Que tuvo paciencia Que siempre sumó Y que Bueno Ahora le toca A él ser protagonista Así que Lo voto Lo disfruta mucho Y eso es Es importante Y me engancho Con esto De marcadores centrales La última pregunta Ya de mi parte Así te dejamos Seguir descansando Con la familia Marcadores centrales Vos con Fernando Son la dupla Que hacen el aguante Ahí atrás Pero Ya reconocido Tanto por Gareca Como por Bacedas Buscando Un marcador central Ellos dicen Para resguardarse Esto quiere decir Me imagino yo Por la seguidilla De partidos Entre los tres torneos E incluso Por los compromisos De selección nacional Que seguramente Y esperemos Tengas O sea Como lo es La búsqueda Esta De un nuevo Marcador central Precisamente Para resguardarse Como dicen ellos Bueno Es también Una especie De competencia Generar Competencia En el grupo Está bien Nosotros Y creo que Cristian Siempre que viene Un jugador de afuera Lo primero que preguntamos Es como tipo Como jugador Todos vemos fútbol Y sabemos Más o menos Las cualidades Que tiene cada uno Pero Muchas veces Nos interesa Por el grupo Que hemos logrado Formar en Vélez Que el que venga De afuera Se pueda adaptar Rápido A como somos nosotros A estar mucho tiempo Juntos En la concentración No cada uno En su habitación Sino O en alguna habitación O en algún lugar Donde podamos Estar tomando mate Que podamos Que nos juntamos Afuera Como nos estamos Juntando casi siempre A comer O sea Que disfrute mucho Lo que es El día a día Del plantel Que rápido Entre el grupo Así que Nosotros Más o menos El jugador que venga Será bienvenido Como ha sido otro Y después competiremos Por un lugar No podemos hacer más que eso Entiendo la necesidad Del técnico Si él considera Que necesitan jugar En esta posición Traerlo Entiendo también Que lo de Gabo Es una excepción Y que un jugador De esa calidad Puede encontrar En el momento justo Con las ganas de él En el nacimiento De su hijo Muchas cosas Que se dieron Para que le llegue a Vélez No sé Cuáles son los nombres Que se manejan Para el marcador central Porque lo de Fer Me enteré Dos días antes Que llegue Que era él El volante Que estaban buscando Pero El que venga Bueno Competiremos Sin duda En ese sentido El ganador Será Vélez A partir de La buena voluntad De todos Competir por un puesto Lo único que hace Es potenciar Al que juega Y no permitir Que se relaje Así que En ese lugar Tanto Fer como yo Una vez más Seguiremos compitiendo Por ser titulares Como lo hemos hecho En otros procesos Y a mí Me ha tocado En otros clubes Seba No te robamos Más tiempo Ahora sí Desde ya Agradecerte No todos tienen Es muy difícil Encontrar jugadores De fútbol Que tengan la claridad Y el sin cassette Que tenés vos Así que Por eso Teníamos tantas ganas De tenerte En este primer programa De Life for Tits Radio Te agradecemos Desde ya Y la mejor de las suertes Para el viernes Primero Después para el martes Y después para lo que queda El semestre Que ojalá podamos seguir Fetejando como hasta ahora Muchas gracias Seba Bueno Muchísimas gracias Chico Un abrazo Bueno Sebastián Domínguez Clarito Y quiero darle El punto A la nueva productora Que se incorpora hoy A Martín Abusto Que consiguió esta nota Tan importante Con un gol Que hace tiempo Que queríamos hablar Debutó con un gol Un flor de porotito Que a mí se lo merece El reconocimiento Como Balotelli Digamos Ahí estoy viendo En el Facebook De Dale Fortín Tenemos el primer sorteo De dos remeras Las dos primeras remeras Del año De Dale Fortín Es fácil Es una pregunta fácil Que ya la respondimos Antes de que vos llegues Me imagino que vos tendrás La respuesta al toque No la digas Por las dudas No la digas La pregunta es ¿Quiénes convirtieron Los tres goles En la última fecha La fecha 19 Del torneo Apertura 95 Donde Vélez Salió campeón Decimos la cancha Minotto ¿La cancha independiente Fue eso? Buenaventura Ferreira Y Luca Ambo Para mí No, no Apertura 95 Vélez campeón Hubo tres goles de Vélez ¿Quiénes fueron Los tres goles Que convirtieron ¿De local? No, no te voy a decir Yo me acuerdo Yo creo que sé Yo tengo menos memoria Ni me acordaba las direcciones La respuesta Por Facebook En la publicación Que acaba de hacer El Facebook De Dale Fortín O si no por Twitter La vía de comunicaciones Numeral Dale Fortín Radio Para los que manejan Twitter Si no por Facebook O los teléfonos De Radio Arroba Si querés llamar Adular a los conductores Criticar a los conductores Hacer lo que quieras 4-307-0251 4-300-5967 www.radioarroba Che, hay tanda un poquito Quiero tomar No hay ni agua acá aparte Vamos a ir a la primera tanda A las 21 a 39 Metí un bloque de 39 Bien, bien Seba nos ayudó un poquito Vamos a la primera tanda De Dale Fortín Radio Estás escuchando Dale Fortín Radio De Liniers Al Mundo Por Radio Arroba Con la conducción De Héctor Aberastein Daniel Ortiz Matías Fazzini Y Pablo Rodríguez Deniz Producción Nico Godoy Y Matías Godoy Locución Nico Zamorano Grafinia Toda la indumentaria oficial Topper del Club Atlético Vélez Arfiel Conseguila en Winograd Deportes La casa deportiva Del hincha de Vélez Estampados de los números Y nombres oficiales Topper en el acto Envíos a todo el país En la tradicional esquina De Ramón Falcón Y Carué en Liniers Visita nuestra página web www.winograd-mediodeportes.com.ar Winograd Deportes Atendida por hincha fortinero Si estás buscando seguridad Estás buscando NG System Sistemas de alarma Para hogar o comercio NG System Monitoreo las 24 horas Envío de móvil Comunicación por GPRS Además Todo sobre sistemas De cámara de vigilancia Llámenos al 4643-9000 O encuéntrenos en www.ngsystem.com.ar Socios de Vélez 50% de descuento En kit básico En instalaciones de alarma De su seguridad Nos encargamos Nosotros NG System 4643-9000 ¿Querés que tu cumple Sea el más divertido? Con Rusty Play Es posible Alquilar de castillos Inflables Plaza Blanda Mete Golf Mini Living Animaciones y más Todo para el entretenimiento De los más chiquitos Envíos a domicilio Sin cargo Capital y Gran Buenos Aires Consultá por tu zona Importantes descuentos De lunes a jueves Teléfonos 153-551-7438-4641-2229 Búscanos en Facebook Y visita nuestra página En internet www.rustyplay.com.ar Indumentaria J Ropa Fortinera Al servicio Del hincha de Vélez Remeras Pantalones Camperas Y todos los accesorios Fortineros Para llevar la pasión Por el Fortin A todos lados Búscanos en Facebook Como Vélez Indumentaria J Indumentaria J Pasión por los colores Argen Corp Una empresa Que desde el año 2000 Ofrece servicios Informáticos De hosting En Argentina Servicios y planes A la medida De tu empresa O proyecto Visitanos en www.argencorp.com Argen Corp Soluciones de alojamiento Mascle Manía La más amplia variedad De suplementos dietarios Importados y nacionales Trabajamos en las marcas Mascle Tech Universal BSN Entre otros Buscanos en Facebook Por nuestro nombre Mascle Manía Descuentos a socios de Vélez Comunicate con nosotros 153-314-6378 Mascle Manía Publicita en Dale Fortin Radio Escribinos a Radio Arroba Dalefortin.com.ar Y lleva tu marca O empresa De Liniers Al mundo Te empezas a chorrear Te empezas a chorrear Oh baby Te empezas a chorrear Seguí a Dale Fortin en las redes sociales Buscanos en facebook.com Barra dalefortin.com.ar Seguí a Dale Fortin en las redes sociales Buscanos en twitter Con arroba dalefortin Toda la información del club atlético Vélez Arfil Fotos, videos Y secciones especiales En dalefortin.com.ar De Liniers Al mundo Seguimos acá en Dale Fortin Radio 21 a 43 Después de un bloque Enorme Larguísimo Que se nos hizo Gracias a la gentileza Otra vez de Sebastián Domínguez Antes Muy parecido al Código Armandoz Muy parecido al Código Armandoz Al micrófono Está como si estuviese en la playa Hay que volver de la playa Los dos marcadores centrales Por eso Antes de arrancar con el mini debate Que vamos a armar ahora Les voy a recordar la pregunta Que tenemos pendiente Por el sorteo de las dos remeras De Dale Fortin Quienes convirtieron los tres goles En la fecha 19 Del torneo Apertura Donde Vélez dio la vuelta En Avellaneda Ante Independiente Brita Paja Brita Paja No sé qué está diciendo Buenaventura Ferreira Uno que se nombra siempre Me parece ¿En qué se gana? ¿En qué se gana? Me parece que no Se gana dos remeras de Dale Fortin Que cada vez hay más En Villa Olímpica En la cancha Como la que tiene puesta Daniel Ortiz Que dice radio De Liniersa al mundo Se fanó la cámara Ah, no tenemos cámara No, ahí está la cámara Pero dicen que no funciona Bueno, mejor No importa Hay que nombrar a Nicolás Godoy Que no lo nombramos todavía Se volvió loco Se volvió loco Nicolás Godoy Para armar este primer programa Está con muchos proyectos Pero el gobierno más tranquilo Que el año pasado Podemos informar el tema De Iquique también Por las dudas Que haya gente Que esté sacando pasaje Nico Lo que me mandaste hoy Cambió el día Que Vélez juega en Chile Ojo Porque a ver Hay alguna gente que viaja Yo ya estaba averiguando Vamos a ver cómo está El martes 2 de abril Que es feriado No No, no, no Vélez jugaba el miércoles 3 de abril Sí, había pasado para el 4 Se pasó para el 4 No, después me dijeron Que se pasó para el martes 2 No sé ¿Estás hablando en serio? Sí, te lo estoy diciendo en serio Bueno, hay que empezar En página de Conmebol Me dijeron Con Godoy Estamos tranquilos Porque viajamos el 2 Y el lunes es el puente, ¿no? Feriado Puente No, es todo Es todo arranca de Jueves Santo Hasta hoy a la tarde Por página de Conmebol Hasta hoy a la tarde Era Jueves 4 Falta todavía Hasta antes de ayer Miércoles 3 Por página de Conmebol Ya debe salir oficial Falta, pero bueno Claro, no tener Ese fin de semana anterior Vélez, de acuerdo a lo que yo estuve averiguando Estaría jugando con San Lorenzo Sin público Porque a mitad de la semana En Vélez Digamos que ¿Cómo se le dice? Miércoles de ceniza Se le dice la anterior Bueno, ahí estaría jugando con River Porque hay fecha Ese entre semana Del fin de semana de Pascua Antes del fin de semana de Pascua Exactamente Yo tenía entendido que era otra fecha entre semana Bueno, estamos haciendo un debate al aire No, pero lo que sí Lo que tengo que decir es que cambió la fecha Original del partido De Vélez en Iquique 1800 kilómetros al norte de Santiago de Chile Bueno, es lo que veníamos hablando Cómo no pensar en la Copa Libertadores Ya estamos pensando en las fechas que se vienen Ya estamos pensando Por lo pronto No, estamos viendo Está difícil Ya está todo resolvado Ah, está bien Recordemos que el 26 de febrero Puedes decir Puedes decir ¿Qué día está confirmado? ¿No? Bueno, jueves Por ahora el jueves Por ahora el jueves 4 Listo, listo Ya está Después ya Con los sucesivos programas Ya vamos a tener más claro Ahora pensémoslo en el viernes Ahora Sabés qué pasa Dani Tenés razón Pero yo te tengo que decir algo Si vos vas sobre el pucho Te digo algo Porque hoy estuve fantaseando Fantaseando Nomás me fijé Cuando salí a ir No iba a ir A Guayaquil Bueno, si querés ir hoy A Guayaquil Si te agarró el ataque Decís Vamos a ver a Guayaquil ¿Cuántos dólares? Uno y medio Verde Hoy Y de vuelta Tomando el mismo vuelo Tomando el mismo vuelo Que va la delegación Que sale Que ya está por Por el departamento de prensa Está informado Sale en el domingo Vélez sale el domingo Hacia Guayaquil Y regresa El día Miércoles Miércoles a tarde Ya está Vélez acá Vuelo directo Me fijé Los mismos horas 1500 dólares 1500 dólares Hoy Obviamente No está al alcance de muchos Solamente puede ir el productor del programa Nicolás Godoy Después lo demás Nosotros no podríamos ir Pero digo Por la duda Entonces para la gente Vaya planificando Podría ir la nueva productora también Hacer unas gestiones Porque hoy La nota de hoy le salió bárbaro La nota de hoy le salió bárbaro Está bien Bueno, podría ir Bueno, en instantes Se vienen los chicos De la subcomisión del hincha Le decimos que hoy Por ser el primer programa Y por gentileza De la gente de la radio Nos vamos a quedar hasta Y diez Dani va a regalar Con la gente del Vox Personalmente A la estropada Dice Nos quedamos diez minutos más Pero que viene con gusto Ah, no hay Vox No hay Vox Me dice Nahuel Ah, no hay Vox Ya en dos minutos Están acá dentro del estudio Los chicos Ya me drentaron Antes de ir al último corte Y después recibir a los chicos De la subcomisión Ahí Dani nombró Al posible defensor Que puede llegar al equipo No nombró No dio un nombre Pero se habló Del nombre del defensor De Maximiliano Pelé De Maximiliano Ese es uno Hoy escuché Que hay otro nombre Y que en estas horas Está más cerca Que Juan Sabia Ah, pega Porque Colón Sí Porque Colón Está medio complicado Para ceder a Pelegrino Tiene una deuda Con el jugador Eso lo facilitaría Pero no lo quiere ceder Tiene contrato hasta junio Por eso se habría complicado Lástima que no tenemos Un dirigente Para preguntarle ya ¿Querés un dirigente Preguntarle? No Teníamos comprometido En un primer momento Al presidente A Miguel Galero También como una especie De cábala Que nos acompañó También en el primer programa Del año pasado Pero bueno Recordamos que el presidente Está en Doha, Catar Por una convención De clubes europeos Que ha invitado a Vélez Entre otros clubes Que es una distinción No es mínima La distinción Por eso Solo por eso Se excusó el presidente De Miguel Galero Pero ya lo vamos a tener Bueno, pero Pelegrino o Sabia No sale de ahí Yo pienso que hay más nombres Guardados bajo siete llaves Que no lo conoce nadie Y que están negociando Como suele suceder Que está muy bien ¿Cuándo cierra el libro? Pero lo claro Es que Garecas quiere Sí o sí Un marcador central Lo ha dicho Porque dice Que Mirá lo que trajo De reminiscencia En las palabras Que le escuché En las últimas horas Cuando tuvo que jugar Ante la lesión de Cubero Perdón, no Que tuvo que En Santos Vos estuviste Que tuvo que jugar Jugó Cubero Como marcador central Bueno, entonces Para que no le pase Esa eventualidad Necesita uno más Otro defensor Bueno, recién Recién nos decía Cedo Domínguez Del tema Sí, vamos a pelear el puesto Si viene un defensor Es para Estar Como resguardo de ellos Para jugar en algún Seba Domínguez Tuvo que correrse Una vez a la izquierda En cancha de boca ¿Te acordás El partido ese Que jugó el autor Gianetti Cuando se lesionó ¿Quién se lesionó? Apenas empezó el partido No lo recuerdo Por un lateral Un 0 a 0 Muy, muy, muy aburrido Que tuvo que pasar De marcador lateral Pero, perdón Marcador central Pero del otro lado Puede ser O sea, ese tipo De situaciones Gareca no las quiere vivir más Está, está Bueno, recordamos Que el otro marcador Es Seals Y después Más atrás vendría Gianetti Que viene de una frustración Con el seleccionado Sub-20 Pero me parece Que quiere otro Defensor más experto Como para ir cubriendo Bueno, hablando de ese tema Y tampoco lo quería interrumpir A Sebastián Domínguez Cuando nos decía Lo de Tobio Que fue titular En el momento justo También tenemos que recordar A Luquita Romero Luquita Romero Fue un pibe Que apareció Fulgurosamente Fulgurantemente En la primera vez Y hoy está Y hoy está ¿Cómo? ¿Qué número? Tercer Cuarto Y se recuperó Razotti Y viene ahí Por eso Cuarto O sea Va a tener que esperar Su lugar Y eso va a ser importante Para él también Va a ser importante Que lo puedan Tanto el cuerpo técnico Como los referentes Del plantel Acompañar y llevarlo Porque a ver Ese pibes Se comía la cancha Dani Lo hemos visto No, me imagino Que tanto a él Como a Pelucha Leone Y bueno Lo de los otros dos chicos Convocado de Vélez Que fueron Gianetti Y Medaglia Que no Debutó en primera Pero me imagino A todos los que Participaron de ese proceso De la selección juvenil Hay que recuperarlo Porque fue un golpe duro ¿No? A nivel selecciones Así que me imagino Que hay que recuperarlo Aparte fueron muy castigados También por la prensa En su momento El bebo Velázquez Fue muy 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 golpeado Cuando le pasó Algo también No sé si fue Un sudamericano O un mundial Cuando fueron con Bella Tobio Y el Churri Cristiano Hace cuatro años Que quedaron afuera Tiene que laburar mucho La gente del cuerpo técnico Y los compañeros sobre eso El último rival De las tres competencias Que no nombramos todavía Quizás es la que menos Relevancia se le da Pero no hay que dejarlo pasar El rival de la Copa Argentina Que seguramente Es la semana del 20 de marzo Es Olimpo O Guillermo Brown De Puerto Madryn Ah, ya está El ganador de ese cruce Juega con Vélez En la semana seguramente Del 20 de marzo La sede me parece Que todavía no está Seguramente Me parece que la salta Exactamente Me parece que la salta Así que bueno Dicho esto Volvemos a hacer un cortecito Y en el próximo bloque Ya tenemos a la gente De la subcomisión del hincha Que nos está esperando Ya volvemos Estás escuchando De la subcomisión del hincha Para acompañarnos en el tramo Igual a mí me dice acá Por Twitter Contaban sobre todo Los más chicos Buscando las filmaciones Buscando las filmaciones Para viste De sancionar Pero bueno No se encontró Pero bueno Si, nada Trabajamos muchos chicos Ahí siempre trabaja Martín Arrasta Que hace los dibujos A veces hace con la geografía Y no era tan fácil Porque también está La parte de electricidad La luz El soporte El herrero Ahí de Vélez Conjunto Ahí a Titi Albarba Que nos dan una mano Con esas cosas Y comprar los materiales No sea así Teníamos que tener todo junto Para en un día Hacer todo ¿No? Recordar Cómo salen Los materiales O sea Todo Ya sea eventos O ventas de remeras Todo eso Que ustedes realizan Es precisamente Para solventar Todo este tipo de cosas ¿No? Tal cual Acá tenemos que agradecer Principalmente a los hinchas Que compran las remeras Colaboran No con nosotros Sino con las cosas que hacemos Que son para los hinchas mismos Y la compra de materiales Las producciones Obras Que estamos llevando a cabo Y otras que tenemos En proyecto Gracias Solventado A las remeras A toda la movida Que hacemos nosotros Que aportan Y colaboran los hinchas Bueno Les agradecemos Les recordamos A toda la gente Que ustedes Suelen reunirse Todos los lunes En el horario Justamente De nuestro programa Suelen reunirse Las reuniones habituales Valga la redundancia De la subcomisión Hoy lo pasaron Para el miércoles Pero Contá cómo viene El tema de reuniones Y cuándo va a haber Una reunión abierta Como suelen hacer Manso 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 Al al secretario Esas cosas son del manso Bueno Muy buenas noches a todos Bueno La idea es Sí Como decía Dani Arrancar Todos los lunes En el horario de las 20 Las reuniones Que son cerradas Que somos los miembros De la subcomisión Que hay muchísimos temas Que discutimos Durante todo el año Y bueno Lo más probable Que hagamos una reunión abierta Antes de A lo mejor en marzo O abril Generalmente va a ser La primera reunión abierta Y la idea siempre Bueno Es meter dos o tres Reuniones abiertas Por campeonato A veces por el tiempo No nos da Mucha gente que nos pide Reuniones abiertas Los fines de semana Los días sábados A veces es difícil Conseguir un lugar Porque sabemos que Haciendo una reunión abierta Un día sábado A lo mejor trae más gente Y tenemos que pedir el quincho A lo mejor Fue la idea inicial Pero bueno Eso lo utilizan Con actividad De los fines de semana Así que bueno Pero a esa gente Que quieren venir Un fin de semana Lo estamos tratando De organizar Bueno Yo le quiero preguntar Antes que pregunten Mis compañeros No sé si va a acercar Marcelito al micrófono Hola mi amigo Marcelito Nos hacemos los formales Acá somos amigos Vamos a hablar bien Vamos a hablar tranquilo Bueno Se viene el partido El inicio del campeonato El viernes Con argentinos Y algo que venían Manijeando con el tema De las redes sociales Era de que la gente vaya Con la camiseta blanca Muchos preguntaban ¿Y por qué? Como una cosa Que le llamaba la atención Yo tampoco tenía respuesta Me imagino Como una especie de coreografía O algo ¿Cómo se ocurrió? ¿Cuál es la movida Con el tema? A ver No La idea Buenas noches La idea la tiró Acá que está presente Leonel En la pileta La semana pasada Salió de ahí Era algo que ya Viste que queríamos hacer Y bueno El por qué Es porque sí Para meter algo distinto Vamos con la miseta de Vélez Y banderas de palo también Sí, sí Y con la bandera de palo Que nosotros vamos a estar Viste ahí en la entrada Porque quizás se complique Un poquito el temita Recordamos que en Capital Sigue todo este tema Y el tema de la hinchada Que no va a poder ver Su bandera Y la gente Vamos a estar subiendo ahora El temita de las medidas El grueso del palo Viste que no es menor Porque capaz que llega la gente Dicen no Esto no entra Y bueno Y vamos a estar en la entrada Y bueno Viste lo de la camiseta Es una iniciativa Es una iniciativa Que me parece distinto Creo que nadie lo hizo Va a estar buena No sé Si van 5.000 personas Imagínate Que haya 4.000 Viste con una camiseta de Vélez Que no tiene que ser la oficial Ni la de ahora Algo blanco Puede ser la de Dale Fortín Puede ser la de una página O sea cualquier Remena blanca de Vélez Que diga Vélez Dale con esa Me parece que todos Tenemos una camiseta de Vélez Todos tenemos una camiseta de Vélez Y después Para lo que viene El año pasado Hubo grandes movidas La que más recuerdo La que más recuerda la gente Es la del día del homenaje a Cubero Con el 5 gigante En la Platea Sur El año pasado Cuando los recibimos Hablamos de Proyectos Grandes En qué está eso Si tienen grandes proyectos Para este año Y si pueden adelantar algo Si Ya O sea Para este mes Para el entrante Tenemos el evento de la pileta Que no está confirmado Pero seguramente Lo vamos a hacer nosotros Y después lo de la tribuna Viste Va salientes un poquito Porque depende del partido Depende del día Y la gente Viste Está pidiendo cosas Pero tampoco Tampoco podés hacer muchas cosas Lo del 5 de Cubero Y ahora lo que vamos a hacer Quizás es el Caps ¿No? Este año Si La idea es el Caps Igual con las cartulinas Como se dice Es un poquito más difícil quizás Y ahí si va a hacer falta Con la versión de la gente ¿No? Viste Un poquito de compromiso del hincha Que llegue antes Que venga Que se enganche Porque quizás Yo a veces escucho que dicen Que la subcomisión del hincha Es un grupo cerrado Y creo que nada que ver Acá está Sebastián Manso Y Leonel Que pueden Creo que pueden decir lo contrario ¿No? Sí Yo la verdad que Más allá de que me une Una amistad con ustedes Y todo eso Yo valoro El laburo que hacen Quizás yo mismo Por falta de tiempo Laboral o lo que sea No puedo estar Pero yo veo que mucha gente Los felicita Está con ustedes Los apoya Y cada tanto aparece Alguno criticando por algo Como les decía Y eso a mí me duele Porque por ahí No hay una crítica Con fundamento No sabes con qué Por qué Yo leía En una fotito De lo de Darío Que están viendo La cabina Que yo quiero Yo soy el primero Que quiero que se la den Que le den una cabina Y la subcomisión del hincha No va a ir al evento Yo, Marcelo Manfino Quiero que se la den Y hay alguno Que sale a hablar Y yo qué sé Pero bueno Que le pedían compromiso A ustedes Sí, pero la subcomisión del hincha No está para eso No está No se mete en política Y sí, cada uno Creo que tiene su opinión formada Yo personalmente Quiero que se la den Pero de ahí A ese tipo de eventos No estamos para eso Estamos para otra cosa Para la tribuna Y... No, también hay gente Que habla en pavadas Como todo tema masivo Y sobre todo en las redes sociales Ustedes tienen que saber Que cuando uno hace Cuando uno hace algo Siempre va a estar el detractor Y siempre va a estar el que te va a aplaudir Y siempre va a estar el que te va a criticar Sin saber siquiera lo que haces Sin saber, sí Si nosotros tuvimos crítica Últimamente Que decimos ¿Dónde sacó eso? Sí, sí, grave Que lo invitamos a la reunión Que lo diga Que justifique A veces lo que dice Escuchamos así Hay algunos integrantes nuestros Que se calientan más que otros Viste Eso depende del temperamento Pero sí Se escuchan así Viste A veces molestan Porque uno viene haciendo las cosas muy bien Muy transparente La parte económica Lo maneja siempre todo Vélez Le rendimos a Vélez Y a veces escuchan cosas Parvalidades que molestan ¿Qué implementos usaron? Cantidades Si se puede decir Para hacer la estrella ¿Cuál fue el laburo? Contanos por favor eso Bueno, no Para hacer la estrella El fierrito que sostiene el farol Fuimos a comprar el artefacto Lleva dos lámparas Una gelatina Que es como un papel Que da el color De la transparencia de la luz Cable Aerosoles Sobre todo Bueno Y después la mano de obra Muchos chicos estuvieron trabajando Inclusive hoy A la tarde Estuvimos con Obito Que es el hijo de Obi Cambiando las lamparitas Las luces Una pavada Pero bueno Había unas cuantas quemadas Pero para quedar ese color Que se está dando Italiano En la iluminación Hubo que cambiar todas las lámparas Estuvo La otra semana Estuvo ayudando Bueno, acá Muchos chicos de acá El rústico Y otros que están Pero bueno El que saca foto El que saca foto El que sostiene el mate ¿Cuántas veces te preguntaron? Ey, si ganamos ahora La próxima No tenemos más lugar Para la otra estrella ¿Qué hacemos? Cortamos Juan Benjusto Y tampeamos Y seguimos poniendo Es la que se hacen todos No, bueno Ojalá no tengamos más lugar Eso sería lo de menos Bueno, venimos así De 2009 Que venimos quedando Por aquel lado Ojalá sigamos ganando títulos Ya lo vamos a hablar Con marketing directamente Directamente A cara de perro Nada, ellos Van a tener que chicar cartel Me imagino que Recién hablábamos De las críticas Un poco también Reconforta La adhesión Que genera en la gente El tema de la subcomisión Del hincha Y esas movidas grandes Que hacen Sobre todo En la cancha Y los días de partido Y me acuerdo también El día El día de este decubero Que ustedes subieron Todo el pre Y eso está bueno Como para que la gente Se dé cuenta De lo que cuesta Que no es solo un 5 azul Pintado en la platea azul Sino todo lo que cuesta Hacer eso Ustedes sienten El reconocimiento de la gente Más allá de que siempre Va a haber una crítica Sí, sí Siempre está No fue solamente el 5 También hicimos unas caretas De cubero Las caretas de cubero La mujer no se notó tanto Como pensamos Pero Estuvo bueno Hicieron la B El 5 El 5 El 5 Y las caretas Cubero Acompañó No, si La gente lo reconoce Eso No, no, no Con el hincha Tenemos la mejor Y es más Creo que hubo Algún club Que después Durante el año Después de que nosotros Hicimos la B Ahí del Bajo Flores Hicieron algo parecido Pero bueno Empiezan Empiezan a copiar Le tiramos alguna idea ¿Hay relación Con algunas otras Subcomisiones De otros clubes? No, no, no Tuvimos Viste algún contacto Cuando ¿Te acordás Cuando se quiso unificar Hace un par de años Lo de Primera Con el Nacional B No sé si se acuerdan Que era hacerlo De 40 equipos Fue cuando Descendió River A mí me contactaron De Racing Para ir a la reunión Que hacía San Lorenzo O sea Viste La subcomisión Del hincha San Lorenzo Y había integrantes De la subcomisión Que no querían ir Y bueno Yo fui a una reunión Pero después no fui más Porque querían hacer política Viste Apuntan para otro lado Otra cosa Sí, sí Nada que ver O sea Le dejan la parte A ver Dejan la parte Lírica Que tienen Porque hay algo De lirismo Sí Y ya van más A la parte Pragmática Política Económica No sé cómo Le quieran llamar Todas Todas las subcomisiones De demás clubes Todas las subcomisiones De demás clubes ¿Vos crees que son así? Sí, sí, sí Yo lo que noté Ahí en esa reunión Y es más Después Viste No fuimos más Esta subcomisión Es muy apolítica Y es uno de los fundamentos Que tenemos Y bueno Es lo que no ves En otras subcomisiones Todos van acompañados De alguien ¿Cuántos son los integrantes Más o menos De... Armados por presidente Vice Tesorero ¿Cuántos? Y con cargo somos... Trece 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 Y hay colaboradores Que están en lista ¿No? O sea que Cualquier persona Que tenga ganas De entrar a colaborar Habla con ustedes Sí, sí En las reuniones Bueno De hecho Seba y Leonel Hicieron eso Generalmente La gente se saca Así como nos salimos Nosotros con Leonel Es este De las reuniones abiertas ¿No? Uno ve las ganas Que tiene de trabajar La gente En la reunión Las ideas que traen Si después se llevan a cabo Esas ideas Si siguen insistiendo En querer colaborar Si lo vemos los días de partido Mucha gente se acerca Los días de partido Todos los domingos A dar una mano con los globos Con las cartulinas Con las cosas Y bueno Al final se lo termina invitando A que participe De las reuniones Y van hasta que queda Y cuando se termina el año El año entrante Generalmente Ingresan como colaboradores ¿Y la renovación De autoridades Dentro de ustedes ¿Cómo se hace? Y la hacemos nosotros Viene ahora Ahora en marzo Seguramente Y bueno Se hace una votación interna Votamos Es una votación interna Por suerte hasta ahora No tienen una votación Abierta No Y de dirimir Quienes son O sea No hay una Dentro del celo O hay O puede haber No es to color de rosa Recordamos que el presidente Sebastián Medoni Puede ser Que puede ser Y no está Para nada mal Y al contrario De mi punto de vista Me parece lo más saludable Que haya dos posturas Diferentes Dentro de la misma subcomisión En la cual Puedan llegar a dirimirse Por elecciones internas Dentro de ustedes Quienes son los que puedan Si, si Pero O sea Todos los que estamos Viste Apuntamos a lo mismo Pero si Las elecciones están Y si Hay posturas Y la segunda pregunta Que les tengo Está De alguna manera Previsto Que si en caso De que supongamos Que está A y B Y gane A B también participe O es como Lo que es el No, perdón En Bles Te explico En Bles En muchos clubes Está A y B Pero si gana A B no participa No Está dentro del mismo grupo No Claro Obviate que es para adelante Está bien Está bueno Quizás De los primeros muchachos Que da Hernán Seba y yo A parte me imagino Que hay una amistad También de por medio Que por más que pensé Diferente La amistad personal Eso no va a variar Y el objetivo De la subconvención Va a ser el mismo Y todos los muchachos Que están O se vinieron después Yo lo quería presentar Un poquito a Leonel Porque No, no Porque quiero contar Que él es el que corta Los papelitos Y ahora para el partido Independiente Local Vas a traer 50 bolsas Dijiste 100 bolsas De papel Con Independiente Acá nos manda Nuestro productor Honguito El sábado 16 A las 20 de 15 Bueno 100 bolsas Igual siempre pedimos Que colabore toda la gente Que dejan entrar Los papeles cortados Que cada uno Que cada uno Con el papelito Que la bolsita Pero él es el que trae Entra a los Guinness Record Cortando 100 bolsas de papel Aparte cuando ustedes Hablaban de colaboradores Ese es el laburo Que cuando ustedes Lo filman Y después lo suben El tema de que Cuando hay que poner Los globos O la cartulina Son un laburo De 3 horas antes Del partido Que cuando la gente Llega una hora O media hora antes Ustedes están laburando 3 horas antes Poniendo todo Y como es la relación Entonces cuando tienen Que preparar en el partido Con las autoridades No del club Sino con las autoridades Que tienen que dar seguridad De hecho con la policía De hecho No, no, no Va bien todo Sí porque nosotros Respetamos las normas Está igual O sea No tratamos de ingresar Nada que no se puede ingresar Siempre pidiendo permiso No significa que la policía La respete Hay normas Hay artículos Que vos podés ingresar Con la banderita De un metro Con el caño correspondiente Del palito Y te rebotan Y te sacan el palo O te sacan la bolsa de papel Por eso siempre hay que estar Tenemos que tratamos De estar siempre Ahí en el contacto Del hincha Con la policía Para ver si podemos Darle una mano Para ingresar eso Y eso es cuando jugamos En la Marfita Cuando jugamos afuera Bueno, ahora justamente Viene el partido con el argentino Eso, dale Que nosotros estamos O sea, lo de la remera Está bárbaro La gente irá con la remera blanca El que quiere Vamos a tratar de colaborar El que quiere que no la lleve Pero bueno, está bien Llevar la remera blanca Y no se la dejaron Y no se la dejaron ingresar De visitante No la lleva más Está bien Entonces vamos a estar Encima de eso también Dentro de lo posible Porque tampoco vamos a estar Sí, o sea Te agarra un Controlando 5.000 personas Cabeza de termo Que te dice No se puede Y no se puede Y no se puede Por mi parte La última Y aparte ya nos queda En poquito de programa Le quiero preguntar No sé A Alana Si me va a preguntar Me va a contar algo De los murales Que tienen pensado hacer O está en proyecto Bueno Ya arrancó este año Este año arrancaron Se hizo Bueno Ahí está el tema De gente que vino a colaborar Que se acercó Que le interesaba la pintura Que se ve preocupado Por el barrio Que lo quiere hacer distinguir Y bueno Se acercaron muchos chicos Se armó un grupo Que ahí está No sé El Indio Que a lo mejor Es un muchacho Que es reconocido El hijo Tobio Nacho, Nano Maki, Pijín Los quería nombrar Porque estuvieron laburando Todo Didami Laburaron todo el verano Bajo el sol Arreglando todos los murales Que había en el barrio Y haciendo nuevos Bueno Ahí se armó un grupo De chicos Que son colaboradores Y están haciendo murales Por todos lados Si saben de alguna pared O algún mural O quieren arreglar algo Ahí ellos son los encargados Hoy en día Ellos están haciendo Todo el barrio Y la verdad que bueno Yo los felicito Son parte de la subcomisión Son colaboradores Ayudan tanto afuera Pintan dentro Y los días de partida ¿No? Yo lo queríamos felicitar Los chicos que estuvieron laburando Todo el verano O sea que si dentro del barrio O quizás en un barrio aledaño O quizás Parque Chas Por ejemplo Hay una persona que tiene Un emparedón Uno le pide permiso Sí Hay un permiso Que tiene que estar Autorización O sea una autorización Porque quizás te cae un patrullero Y bueno El frentista Les tiene que dar Una autorización A los chicos Que vayan a trabajar Sea donde fuere Cuando cae patrullero Le muestran Sí Por cualquier cosa Para evitar problemas O sea Todo lo que hacemos Es siempre Por derecho Bueno está bien Pero eso es bueno Que lo sepa la gente Que por ahí puede Tener algún vecino Hoy justamente Un pibe me contactó Y en Mercedes Se había un paridón grande Y tengo que hablar Que nos pides Y bueno Para pintar Bueno creo que Ya está completito No sé si a alguno Le quedó algo Para decir Ahora o calle para siempre Hasta el próximo primer programa Os saludamos Gracias por venir A todos los chicos Una costumbre Que estén en este primer programa Y como dije antes Que sea la cábala Para pintar Una estrella más Una estrella más Que después se vendrá No bueno Hay a lo mejor Tenemos muchos proyectos Para este año Como siempre Arranca cargado Pero bueno Lo vamos a ir definiendo Y lo vamos a estar hablando Así que Y bueno Todos a la paternal Todos a la paternal El viernes Lo más importante Por mi parte Antes de darle el cierre A nuestro conductor Pablo Rodríguez Dennis Gracias por estar del otro lado Con Dale Fortin Radio Nuestro primer programa Gracias a mi mujer Romina Que me acompañó A mi hijo Tiago Y a mi gordito Matías Que está con una línea de fiebre Que se quedó en casa Así que Por mi parte Nada más Gracias Suyo Decirle a la gente también Que si quieren enterarse De lo que hace La subcomisión del hincha Está el Facebook Que es VELES Subcomisión del hincha Ahí ellos van subiendo Fotos Videos Y todos los que hacen Para que Lo que ven en la cancha Vean un poquito el back Y se vayan enterando De esto Tenemos los ganadores del sorteo Sí, tenemos los ganadores del sorteo Dos personas Una de Twitter Una de Facebook En Twitter ganó Una chica otra vez Daniela Delval Arroba Delval Dani Se ganó una de las remeras Y el ganador de Facebook Es Pablo Canone Con doble N La producción se va a comunicar Con ustedes ¿La respuesta era? Las dos primeras Ah, no dije la respuesta Y si no la gente Que escribe la respuesta La respuesta era El Pepe Basualdo El Beto Camps Y Roberto Trota 3 a 0 3 a 0 independiente En Avellaneda Gracias Castrini Por ese penal Sí, totalmente El gol de Pepe Basualdo Un golazo Por mi parte Nada más Saludarlo al señor Héctor Averastain Que está parado Está dando vueltas Hacé tu cierre Si querés Saludá a la gente Ya está, listo El cierre es tuyo El cierre es mío Agradecerle Otra vez a los productores A Nicolás Godoy A Matías Godoy Y a Martín Augustos Que hace su debut Bienvenida A Dale Fortin Radio Volver a agradecerle A los cuatro chicos De la subcomisión Que vinieron Agradecerle a Daniel Y a Héctor Que me hicieron el aguante Acá en la mesa En esta nueva incursión En lo que es la conducción Nueva para mí Y con ustedes Nos encontramos el lunes Que viene a las 9 De vuelta Y como cada lunes En esto que se llama Dale Fortin Radio De Liniers al mundo Chao, muchas gracias En las calles de la ciudad Está llegando el momento La gente se va a trabajar Y no lo quiere saber Si solo pudieras hacer Un minuto de silencio Te darías cuenta Que todo está empezando a caer Y aunque sea